Hola chicos, hoy les traigo omg.bet, un sitio en donde podrás apostar a tus equipos favoritos de eSport, en donde si depositas y pierdes tu primera apuesta, no mayor a 10$, ellos te reintegren el monto, para así poder seguir apostando. ¿Qué esperas para apostar en este international? Apuesta seguro, apuesta en omg.bet, link en la descripción del video. Mucha suerte. El draft de Virtus Pro me parece un draft propio de ellos, o sea, es algo que ellos siempre han sacado, pero no sé cuán bueno sea para este parche, todos los Terror Blades los he visto perdiendo. Y eso que es Terror Blades con Titan, y Terror Blades con Titan sí es como que una combinación bien bien decente. Mira, me parece, a mí me gusta más el draft de Virtus Pro, pero para este Dota. O sea, pienso que si la Phantom Assassin no agarra el Terror Blades, y el Terror Blades, no sé, ya es late game y tiene monkey y cosas así, se la va a bajar muy rápido. ¿Estás viendo tú jamás? Ajá, si quieres te puedo invitar un poco. No, 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 no mande, dime, pásale. Ya, eh... Saludos a tal la gente que está viendo el stream, disculpen, estaba aquí. Estoy acá con Mystico por si acaso. Vamos a ver acá, Ramsejo va a terminar muriendo, termina esquivando la flecha, Ramsejo hace su stick también. La caída de la flecha podría terminar muriendo tal vez. Sí. Creo que no moría, a menos que le cayera la flecha antes del stick. Lo que pasa es que con el Terror Blades siempre te da esa impresión de que, uy, 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 acá robas el kill con SWAY, importante por experiencia. Lo que pasa es que, como decía con el Terror Blades, la magia siempre te hace muy vulnerable y parece que le bajas demasiado, pero cuando lo empiezas a hitear porque dices, ok, ya le bajé mucho, ya va a morir. Tiene tanta armadura que el daño físico sí no le hace mucho, ¿no? Entonces estos 12 de armadura, pucha, permite que tanquee demasiado daño físico. Y ojo aquí. Sí, vamos a ver acá la rotación por parte de solo, la parte de abajo. Es guay, no tiene mana para blinquear el hex, demasiado del daño, el stun, se iba a terminar muriendo. Un par de hits más, solo se lleva el kill, killing spree ya para este lion. Ojo, ojo aquí las runas, ojo, ojo que... Uy, uy, uy. Vaya, va a terminar cayendo, ya chavilla, pobre, vaya, 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 termina cayendo al final de cuentas. Te hicieron la de los super enfermos, ¿no? Y mi, rotación de tres seres a la parte de arriba. Imposible, imposible de vivir. Sí. Me canso ahorita. Shadow Demon, bueno, está con los wards. El Kunkka, como te dice, está yendo a Radiance. La Phantom Assassin, está yendo a Battle Fury. Está en Battle Fury. A ver, vamos a ver acá, se pone agresivo, le encuentran a Roger. Roger que está fogueando. Corta el smoke, Roger, pero no se da cuenta que está en problemas. Roger, el combo por parte del Kunkka va a terminar muriendo. Roger que suelta el ultimate antes de morir. Uy, uy, uy. No va a hacer nada, prácticamente solo, también, se quedó mal parado. Miconcita termina cayendo a manos de la Phantom Assassin. Y son los gorts de pies y el GD los que se terminan llevando los kills. Sí, creyeron que podían pelear, pero al final se dan cuenta que lo superan en número. Y al final Virtus Pro con este Terrorblade decide baquear, ¿no? Porque el Terrorblade se estaba acercando para querer pelear. Ven que está el Kunkka, ven que está el Tight Handle. Y al final deciden evitar esa teamfight. Pero por ahora ya 2K a favor del GD. El Fury le va a permitir bustearse bastante. El build clásico, Battle Fury, Desolator y luego de eso BKB, ¿no? Con una Desolator suficiente para que en un focus puedas derretir al Terrorblade. Me parece que. Pero este Terrorblade también sí tiene que empezar a armar con ideas buenas. Vamos a hacer una iniciación encima del APA. El combo solo tiene disponible. Inger no lo puede empezar todavía. Quiere hacer el nut perfecto con su compañero Pasha. Lo termina matando. Fue muy bueno el focus. Sí, bueno. Y termina dándole una carga a Lion, ¿no? Entonces ya tienes dos cargas en este Finger of Death. Muere el APA, el héroe más importante en este momento del GD. Así que ha sido muy bueno el focus. Sí, sí, pero. Como tú dices, el héroe más importante. Y justo iba a mencionar que este era el minuto en el que la PA podía destruir la partida, ¿no? Bien, si el GD tranquilamente podía ganar la partida porque. Cuando ya tienes Desolator y Fury con la PA. Sí. Minuto 20. Sacas BKB. No sé. Minuto 23. 23. Máximo 23. Sí, es demasiado. Es casi imparable, ¿no? Demasiada mala suerte Ramses. Se lo termina encontrando él. Roger que se queda parado en la parte de adelante. Roger va a terminar moriendo. Crítico, no es necesario. Sin crítico, mira cuánto te baja. Sin crítico. Dios mío. Sin crítico. Lo termina destruyendo a Roger. Cinco hits fueron más que suficientes. Cinco high-end-tazos. Le pusieron que lo guarda. Ya los vieron. Ya lo vieron a Ramses. No, van a matarlo. Sí, está muerto, está muerto, está muerto. Y ahora mucho cuidado aquí, que va a morir sin el Ravage. Ahí el Ravage por parte de Charlie no termina acabando al perro Blade. El siguiente, ¿quién va a ser? Vamos a ver. Puede ser solo. Solo parece que vamos a ir. El Arrow, el Arrow. El Arrow está criticando. No lo sacan completamente solo. Pero qué inútil este Gyrocopter. Viste que no hizo absolutamente nada. Únicamente Somnus tuvo que lanzar el barco para que el cooldown, todo el flacano, todo ese daño sea mínimo. Prácticamente no han hecho nada de daño. Vamos a ver acá. Lo quieren matar al Gyro. Se queda solamente con el Titan, abrazándose el tier 3. Vamos a ver crítico. Puede ser que muera, sí va a morir. Van a utilizar la X y el blink. Sí, está más que muerto. Otro kill más para F-Y. Para esta Mirana y Pies y el DD que está arrasando con Virtum Pro Roger. Ni un crítico. Va a terminar cayendo Roger. Ni un crítico. Está peando sin críticos. Sí. La peando. Ahora sí puede morir Pasha, ojo. Cuidado que no tiene ulti, Pasha. Ramses ya temió. El barco para escapar. Se termina yendo todo Pies y el DD. ¿Todo el DD se va a ir? No, no puede ser. Al menos van a matar al Shadow Demon. Ah, ya. Sí, sí. Lo terminan agarrando al Shadow Demon que parecía que ya se iba a escapar. Y un kill para Ramses. 5K en algún lugar de diferencia. Ni siquiera se bajaron la torre. Muy bueno lo que hace el DD. Porque sí, no se bajan la torre, pero matas a Ramses, matas a No One, gastas su carga de la BKB. Únicamente hacen este intercambio de kills porque creo que Pasha defendió muy bien. Y me parece que tenía la runa de Double Damage. Pero si es que no hubiera sido así, el DD prácticamente ha tenido la pelea controlada, ¿no? Totalmente. Sí. Vamos a ver entonces. Ok, voy a tratar de predecir ya. Mientras llena este gank de... Voy a tratar de traducir, ¿ok? Ocasiona que el Blur tenga un casteo instantáneo y aplica un Dispel, ¿no? Me imagino en la PA. Aplica un Dispel si tienes algún buff negativo. Cada vez que matas a un héroe tus habilidades son refrescadas, ¿no? O sea, puedes utilizar Daga Blink de nuevo supongo. Claro. Y reduce el cooldown del Blur. Así que... Vamos a ver, Somu termina... Bueno, no lo voy a decir, pero termina fallando todas las habilidades del Kuka. Encima del Jairo, de nuevo a la BKB que ya se va a 6 segundos. Y me parece que dentro de todo lo que podemos hacer el Jairo... Mientras tanto, Roger va a terminar muriendo Ramsello. Encuentra la Phantom of the Sun, Cindy activa la BKB, se pone agresiva. Me parece que quiere escapar, Roger que empieza a tempear desde el Pog. Ah, no me sabía si fue... Bueno. Y no, pasaba más, pero terminas forzando bien la BKB. De hecho, no era muy buena idea que vayas por la PA porque tiene este Aegis. Pero ya, ahora sí tiene el Cetro. Es la primera vez que veo un Cetro en la PA. Así que vamos a ver qué tal. Qué tal es este... Claro. Con este... La PA con Cetro le mete crítico a la vieja de Dibogá. Gracias, mano, para las ventas de estrella. Kevin Anko Vizcarra. Mientras tanto, Solo se queda... Me da cosita decir, Solo se queda solo. Vamos a ver. Solo va a terminar muriendo. Vamos a ver si le dejan aquí a la PA. No sigue un crítico. Es más que... Pero la PA te saca crítico. La PA de Ames te saca crítico. Pero cuando ya estás en 100 HP, es mejor que no te saques. Agamis y Marlethury. Ver. Ramza ya tiene la Monkey. Justo como te mencionaba, ya tiene Monkey y ya tiene BKB. También vamos a ver si por lo menos le sirve para que Virtus Pro luego aguantara una defensa. Ojo, ah. Ojo que la PA también ya no tiene a Exis. Podría ser un buen Focus, pero me parece que la ventaja la tiene el GD porque tienes ese Type Hunter. Tienes que estar muy bien parado. Así que vamos a ver qué termina sucediendo. La PA tiene Double Damage, pero ya se la va a terminar. Ramses también está muy bien parado. Pero está a merced del arrow de Quay. Mira, mira. El Quay puede meter un arrow y le cayó a Ramses. Le termina cayendo el arrow a Ramses. Le pueden hacer un... Vamos a ver. Si el Ravage es más que suficiente, termina muriendo a Ramses. No tiene vaiva, Ramses. No tiene vaiva. Los van a 300 de oro. Acá se puede acabar la partida. Double Kill para la Phantom Assassin. No. Tan solo por una flecha bien puesta de F.Y.Goth. F.Y.Goth prácticamente es el que termina matando a Ramses. Porque eso fue lo que habilita los continuos Disables, ¿no? Hacia este Terror Lady y al final termina muriendo este héroe. Entonces... Se arma tanto, se saca bien la BKB, la Monkey. Pero justamente para sacar estos ítems y tenerlos listos para esta pelea. No guardas para el Wayback, ¿no? Claro. No guardas para el Wayback, justo como lo mencionas, Iguo. Y la flecha, pues... Uy, esto es tres lados. No sé si termina cambiando el Dundown. Sí, así ya murió también el Paco Lear. Místico, esos tres lados. Porque el Terror Lady no tiene Wayback. Y la gente sabe. Uy, cómo. Sí. Vamos a ver. No, Monkey quiere comprar un poquito más de tiempo. Hasta que reviva a su compañero de equipo. No tiene la BKB. Termina cayendo también. Wayback por parte de él. Wayback por parte del Paco Lear. Son tres héroes contra cinco. Ahora son cuatro contra cinco. Revivió el Lion. Que en quince segundos... Y no hay Terror Lady. Y no hay Terror Lady. El Lion. El Inveil. Quería cerrar de Sconfir. Pero el Terrier está cayendo solamente a uno. Mientras tanto Pasha. Pasha también. Uy, qué buena. Encima del Kuka. El Kuka va a terminar muriendo. Bueno, lo mataron al Kuka. Todavía no sacan los megas. Y está listo el Terror Lady. Ojo que el Terror Lady está listo. Pero ya no hay enemigos. Así que es únicamente Renaces para farmear. Ah, qué frustración que debes sentir Ramses. Ha farmeado bien. Se ha tratado de disparar. Ha completado los ítems necesarios que mencionábamos para poder enfrentarte a la PA. Pero mueres en el primer momento de la teamfight. Y ni siquiera puedes pegar una sola vez. No prácticamente te queda una Rax para hacer Megacrips. Y esto es difícil. Porque por más de que puedas ganar una teamfight. Estoy casi seguro que LGD va a querer presionar y terminar de hacer los Megacrips. Muere guay sorpresivamente. Me parece que eso fue un poco sobre extenderse. Porque sí, termina saltando para matar a Roger. Pero a cambio de tu vida y de la gema. No sé cuán buena idea haya sido. Y ahora este pequeño ítem que se viene para la PA. Que es la Divine Rapier. Al menos eso lo tiene ahí marcado. No sé si puede hacer Nullifier. Pero ya tiene compradas la Sagret. Así que hay dos opciones. No creo que sea Radiance. Va a tener que ser Nullifier. O va a tener que ser Rappier Místico. La Miranda, el Kunga. Pero contra el Héroe en sí. Si se saca Borderfly. No tendrías una respuesta ahorita. Me parece. Entonces tendrías una ligera chance. De poder voltear la partida. Y la PA se cuenta la Double Damage. ¿De cuántos serán esos críticos? Y ahora, ahora Místico. Tienes el talento de la PA de Level 25. Que la Daga lanza 3 Dagas. Y con esta Divine. Pobrecitos los Supports. Ojo que cualquier Daga puede terminar matándolo. Porque es triple Daga más Divine. Más el daño de la Divine. Así que puedes terminar matando a cualquiera de los Supports de Virtus Pro. Tienes DD en la botella. Solamente spameándolo. Sí. Solamente spameando Dagas puedes matar a gente. Uy, ojo. Solo podría salir. Vamos a ver acá la licenciación. Encima Show Demon. No hay detección. Me parece que sí. El T-T-T-L llega. Llega a la disrupción. BKB por parte de Ramses. Igual ahí termina muriendo. Quiere correr como sea. Ramses gasta su BKB. Están esperando la BKB. Están esperando que termine. Mientras tanto Ame la parte de atrás. Desaparece todo el mundo con el Double Damage. El Ravage es utilizado. Termine empacando el Ranses. Ranses no tiene la BKB. Va a caer Novan me parece. La X encima del pobre Terroble. Se queda totalmente solo. El flick. Muerto. EY, estropeado. Sí. Muy bien tirado. De hecho ya no tienes nada que hacer ahí. Es un Ranses que prácticamente está muerto ahí. Es una Phantom con D-Day. Divine Rapier. No. No seas malo. 3.500 de crítico. Por parte de la Phantom. Qué cochino. Qué sucio. Sí, güey. Ya, reparte aéreo. Ya, muy bien. Bien jugado por parte de PSGD Virtual Pro. Felicitaciones a ambos equipos. Felicitaciones a PSGD. Ya, reparte. Bien jugado por parte de PSGD Virtual Pro. 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 Bien jugado por parte de PSGD Virtual Pro.